A tempranas horas de este lunes, los comunitarios del paraje Canete, en el municipio de Tenares, se lanzaron a la calle, exigiendo la construcción de la misma, que se encuentra inservible. Dicen que han sido engañados por las autoridades de la provincia de Hermanas Mirabal, que solo se vuelven en promesas y no resuelven las demandas de las comunidades. La comunidad de Canete ha sido chantajeada en las ocasiones. Las autoridades se han convertido a dar el seguimiento a la construcción de esa carretera y no han hecho nada. Y mira, hasta nosotros fuimos sorprendidos. La cual ya salió de manera espontánea, de manera sorpresiva, y rompió y obstaculizó el traje durante algunas horas, lo que puede ser incluso hasta un poco difícil, porque algunas comunidades no saben que hay protesta en esa zona, pero las únicas culpadas son las autoridades, porque en muchas ocasiones se han convertido a reiniciar la construcción de esa carretera y no han iniciado, entonces eso ocurrió el día de hoy, por eso se podría estar ocurriendo en todas las ocasiones, si las autoridades mantienen su indiferencia. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.